Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el video del día de hoy, este canal es ultra poderoso porque decimos las cosas como son y el manejo de la semántica, el manejo del lenguaje para que la gente vaya y pase por caja, eso es pan nuestro de cada día, todos los días intentan la forma de poder controlar los daños que ellos mismos se hacen al intentar promover sus visiones de marcas reconocidas como visiones únicas, llenas de inclusión, llena de material progre, intentan controlar esos daños a través del lenguaje para que la gente finalmente pase por cajita, ayude a subir los ratings y cuando esto no es como ellos han planeado pues sencillamente se van a insultar a los fans, a decirles que no valen la pena, que son muy raquetas, muy homo, varias cosas de por medio, fobicos y un montón de chorradas que no van al caso y mis amigos como les he dicho aquí en la noticia que les traigo el día de hoy esto es lo en lo que se va a transformar una nueva producción de walkflix referente al género del anime del manga, antes de leerles entonces qué es lo que ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada nadita y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blog donde sea para que la gente venga aquí y se dé cuenta cómo manejan el lenguaje estas personas para apropiarse de marcas marcarse en una medallita de virtud y después intentar colar a la gente evocando la nostalgia como ya hemos visto en muchas producciones mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre por el lado de allá les voy a dejar las noticias de cambios que han hecho en producciones que han terminado transformados en desastre porque se sencillamente utilizan las franquicias reconocidas el éxito para promover la corrección política y mis amigos les invito a que me sigan en esta plataforma de respaldo en bitchut ahí en la caja descripción del vídeo van a poder encontrar el enlace para que me sigan entonces aquí recién abierta está esta plataforma yo intento estar en todos lados síganme ahí también y muchas gracias a aquellos que pueden dar boom aquí a través de paypal y apoyarme también en la creación de contenido en esta plataforma de respaldo ya tengo dos plataformas de respaldo sí señores sigamos entonces y dice así escritor de death note 2 greg rousseau promete que la película volverá al material original pero será inesperada quédense con este titular death note después del bodrio que lanzaron en walk flicks va a tener una segunda parte pero dice que va a volver al material original y será algo inesperado vamos sentándonos en las sillitas preparándonos una bebida aromática una valeriana porque esto más de uno le va a enojar el escritor de death note 2 greg rousseau declaró recientemente que planea llevar la película secuela de regreso al material original palabras de él van a volver a lo que fue original el manga original para hacer una continuación porque lo que hicieron con la primera death note del action live eso es un bodrio eso es una asquerosidad otra cochinada cuántas veces hemos visto que walk flicks destruye franquicias también exitosas no solamente es disney sino también la gente walk flicks lo hemos visto con caballeros del zodiaco lo hemos visto con el rey arturo negro lo hemos visto con drácula vi lo hemos visto que es que es incontable son muchas cosas las que han intentado cambiar esta gente walk flicks la primera película que fue lanzada en walk flicks en el año 2017 fue dirigida por adam wingard con un guión de charles palpatine blas palpatine y jeremy slatter la película fue criticada tanto por la crítica como por el público en roten tomatoes recibió un 38 por ciento de puntaje en el tomatómetro podrido es un 24 por ciento de puntaje de audiencia señores que es un bodrio es un bodrio esta producción de dead not es completamente diferente a lo que hizo grandioso el manga y el anime eso lo que pasa cuando utilizan franquicias para cambiarlas el éxito para cambiar hacer lo que les dé la gana y ojito lo que va a pasar con cabo y vivo yo lo sí yo sigo insistiendo ojo con cabo y vivo la película fue criticada bueno ya está tan 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 listo el puntaje promedio ponderado los usuarios de imdb de 44.5 sobre 10 con más de 20 votos de de los votos como una estrella bueno en fin esto es un podrido esto es terrible esa producción de walk flicks a pesar de que tanto críticos como el público compartieron su disgusto por la película the hollywood reporter afirmó que se estaba planeando se estaba preparando una secuela por allá en el año 2018 al año de haber lanzado esto ya querían una secuela a pesar de las métricas de el desprecio de la gente porque esto es una afrenta a quienes siguen el anime y el manga original japonesito tanto que critican la apropiación cultural y es lo primero que hacen estas plataformas walk no ha habido mucho desarrollo pero el escritor de mortal combat ojito mortal combat otra producción walk sí que no pusieron a johnny cage porque era blanco palabras de su productor sí que cambiaron a milena de ser una asiática una negrita sí porque eso es lo que están haciendo en wagner bros el escritor de la segunda película gray russo proporcionó recientemente una actualización en we got discovered cuando se le preguntó sobre la diferencia entre adaptar propiedades como mortal kombat y dead north russo respondió es gracioso porque suena como un cambio de género pero en realidad se reduce las mismas cosas se trata de adaptar la propiedad intelectual yo agregaría ajena y como no nos importa que sean cambios de género no nos importa que sean historias diferentes a nosotros lo único que nos importa y que es nuestra realidad es que se traduce en adaptar adaptar propiedad intelectual no nos importa las historias por más diferentes que sean para nosotros es igual vamos a adaptar cosas que no hemos creado nosotros apropiamos del éxito y lo vamos a adaptar y ya está se trata de traer una propiedad increíble para los fans y tratar de hacerlo bien si ya lo vimos en el primer dedo lo hicieron maravillosamente bien ya lo vimos con producciones como caballeros del zodíaco en netflix lo hicieron maravillosamente bien ya lo hicimos ya lo vimos con el con el con el drácula vi que supuestamente adaptaron la propiedad intelectual de bram stalker claro pero lo volvieron sag карper igual y cambiando a banane sin el doctor banane sim por una monja mujer para sus adaptaciones y que tal la el rey arturo negro luego paso a detallar cómo se acerca la segunda película dead not y exquiso no había survivors como un gran fanático del manga soy un gran fanático del material original y creo que es uno de los mejores mangas jamás escritos para mí no interpreté ningún papel en death note la primera película que hizo netflix pero encontré con una especie de punto de vista sobre la que quería hacer una secuela y parte de eso es lo que quería volver al material original soy un gran fanático supuestamente del anime y el manga de death note no participó en la primera pero encontró elementos que le gustaría contar en la segunda contar en la segunda ahí es donde uno empieza a decir o por dios o por dios este tipo seguramente no realmente ni tiene idea de lo que es death note solamente se quería marcar ahí la 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 medallita para intentar empezar a quedar bien porque atreverse a decir que hay elementos de las de la primera película que quiere intentar rescatar para contar en la segunda ahí hay un primer aviso gigantesco si es que el primer aviso no fue que va a ser una propiedad de walk flicks una producción de walk flicks quería volver a lo que dice el material original fue tan grandioso así que estamos haciendo algo realmente genial con él explicó rousseau concluyó ojalá haya más información pronto pero será puntos suspensivos no será exactamente lo que esperas y lo digo de una manera muy tentadora no será exactamente lo que esperas en la producción de death note segunda parte después del fracaso de la primera y es un gran seguidor del anime y el manga de death note y ya nos está diciendo no será exactamente lo que esperas señores blanquito y en botella rousseau escribió en la cloaca el internet en twitter estás consumiendo una gran es es perdón perdón otra vez está consumiendo una gran parte de mi vida en este momento estoy empeñado en darle a los fanáticos del death note ojo algo nuevo emocionante e inesperado manténganse al tanto algo nuevo de manos de una persona que está en walk flicks o que está produciendo para walk flicks señores esto cada vez se pone más oscuro y en cuanto a cómo se vería la película de death note 2 we got discovered afirma que netflix quiere que la película esta vez tenga más temática de terror ya con lo que nos están contando aquí ya suficiente terror ya ya miedito me da de qué es lo que más van a usurpar el cadáver de death note los de walk flicks ya 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 miedito me da con lo que dijeron anteriormente para decir que van a aumentar a que haya más terror ahí david james de we got discovered escribe un cambio de tono también podría ser una indicación de que death note 2 es un reinicio suave con un personaje completamente nuevo que descubre el libro y se ocupa de sus consecuencias cambios de tono personajes nuevos reinicio suave señores señores esto se esto ya no pinta bien otra producción de anime exitoso seguido por muy por miles de fanáticos en el mundo que ya se sintieron altamente decepcionados con la primera producción y ahora nos están mostrando esto si es realmente el caso eso podría explicar los comentarios de rousseau sobre que la película no es exactamente lo que esperas después de decir que quiere volver al material original señores manipulación cruda y dura de la semántica del lenguaje para intentar quedar bien pero que poco les importa el material original ellos necesitan quedarse con lo exitoso para prenderle fuego literalmente y contar las cosas como no son qué lindos qué linda época la que estamos viviendo hoy en día por eso quieren censurar y evitar la distribución del anime del manga legal en occidente porque los japoneses son independientes a la hora de poder crear sus historias por eso nos encontramos trabas en occidente como la cancelación de un exitazo como dragon balls dragon ball en españa si eso le ocurre a uno de los animes más grandes que será de lo demás señores estaré leyendo les como siempre en la cajita de comentarios a ver qué opinan acerca de esta estos es este escenario de death note 2 estaré leyendo les como siempre la cajita de comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos sabrosones aquí en el canal compartan en sus redes sociales no siendo más me despido hasta pronto